¡Hey! ¿Qué bienvenido de YouTube? Bueno, en esta ocasión les vuelvo a traer lo que es el Pokémon Rojo Fuego, pero esta vez en una versión más, digamos, para niños, ¿verdad? El cartucho está dañado, puede seguir jugando, pero no guardará. Ok, no sé por qué, pero esto siempre me lo indica. Igual, más adelante lo intento cambiar, porque este, lo que es este juego, funciona en lo que viene siendo todos los emuladores para teléfono, pero para la computadora como que falla. Voy a intentar repararlo, y bueno, en fin, esto está apareciendo, yo no me voy a leer como en el anterior juego, pero bueno. Bien, como pueden ver, este es un juego, ¿cómo se llama? A ver, simplemente por saber. Randomizado. Es el Pokémon randomizado, ¿ok? ¿Qué significa esto? Bueno, que tiene los gráficos de lo que es el Pokémon a Diamond, o sea, el Pokémon diamante. Y bueno. Voy aquí a poner un nombre, no sé. Este es un juego más... Más a... Como que, o sea, aquí en la computadora, no sé qué también lo estén viendo ustedes, pero por ejemplo, lo que es en el teléfono se ve muy bien. Y no sé por qué no funciona la letra que yo tengo designada para borrar, pero bueno. Como les decía, se ve con mejores gráficos en el teléfono, aquí se ve un poco peor, no sé. Quizás... Quizás... Quizás como... Como quizás mi teléfono tenga mejores gráficos que esta cosa, no sé. Pero... Pero igual el juego va a estar muy bueno. Porque... Es más, de tanto que estoy aquí escribiendo y leyendo y luego hablando, me confundo. Bueno, se los voy a repetir todo de nuevo. Pero ya más abreviado. Ok, tiene gráficos de Pokémon diamante. ¿A qué me refiero con gráficos? O sea, por... Déjenme quitar el mouse. Con... Bueno, ahorita que salgamos a lo que sea afuera, van a poder ver a qué me refiero. Vamos a sacar la primera poción aquí. Ok. Este juego es... Es como uno tiene una idea de los mejores juegos que van a ver randomizados. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Bueno, o sea, van a verlo ahorita. O sea, todo... No, creo que aquí mi mamá... Bueno, esa señora, que según es mi mamá, me habla. No, no me habla. Van a ver el putazo de Pokémon que va a ver. Está perro los Pokémon que están aquí. O sea, cualquier entrenador puede traer un Lugia, un Ho-Ho. O sea, cualquier entrenador que está normalmente ahí puede traer un Lugia, un Ho-Ho. Obviamente que va a estar nivel... Nivel de lo que es el... La parte esa misma del juego. O sea, puede estar nivel 3, 4, 5, 6. Incluso al principio podemos encontrar un Lugia. O sea, es un poco más legendarios. Lógicamente tienen la misma probabilidad de captura, ¿verdad? Y lógicamente es que es mejor usar Master Ball o Ultra Ball. Pero pues Master Ball... Aquí no hay solamente uno Master Ball. Que es para... Bueno, para el Pokémon que ustedes quieran. Aquí están todos los Pokémon. Están los 300 y pico de Pokémon. En esta versión que es el Pokémon Rojo Fuego. ¿Por qué juego mucho la versión Rojo Fuego? Bueno, porque es la versión que más edita a la gente. Porque, no sé, desconozco. Bueno, la Rojo Fuego y la Verde de Diamante. Perdón, la Verde de Hoja. Es que me confundo. No soy muy de jugar y hablar. Ok, como pudieron ver. Aquí tenemos a Beauty... Beautyfly o algo así se llama. Aquí tenemos al Fantasma. Y aquí tenemos a Onix. Lógicamente que Onix es un... Una pinche Pokémon feo. Yo no lo quiero. Yo a quien quiero es a este. Van a ver a Squirtle. Bueno, tiene el nombre Squirtle. Pero ya ven que Pokémon es. Van a ver el putazo de ataques que va a tener. El link del creador del juego. El que lo randomizó lo voy a dejar en la descripción. ¿Quieres verlo un mote? No. De estos juegos que lo estoy mostrando. No pienso hacer nunca una serie. Nada de esto. Porque. Es una hueva. Aquí hacer series. ¿Verdad? O sea, no puedo hacer serie de este Pokémon Rojo Fuego. Tengo hecho una serie de Pokémon Rojo Fuego normal. Sin editar ni nada. Y voy en el capítulo 1. O sea. Es un... Puto... Madre. Aquí no me van a sacar al Pokémon. La mariposita que él escribió. Va a sacar a Wishclash. El pescado. Yo saco Banit. Bueno, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Todo esto ya me lo sé. Yo he jugado muchos juegos de Pokémon. Y todo esto me lo sé. Los PES y el control llegan a cero. Bueno, yo lo pico así porque no creo que a ustedes les interese mucho de leerlo. Bola Sombra. Miren, o sea. Putazo. De ataques que queremos usar. Bola Sombra. Y Wishclash muere. No. La clave está en causar daño. Refugio. Creo que eso no es un ataque. No, no es un ataque. Creo que es defensa. Sí, es defensa. O sea, era algo típico. Sonaba a defensa. Bueno, quizás Absorber hubiera sido mejor. Ataque Orceón. Ataque con un hueso. Me parece que se repite varias veces, sí. Creo que... Sí. Bueno, yo voy a decir tres, pero bueno. En fin, es dos. Yo salvo la Sombra. Y con eso Wishcash. Puta mano, se murió. Maldito Wishcash. Absorber. Hidrocañón. El ataque falló. Bueno, ahora sí. Absorber. O drenar, ¿verdad? Como ustedes le creen. Drainet y Giga Drainet son los que están en los juegos de Pokémon en inglés. Que bueno, me subió un PS que bueno, ya, ya salgo. Digan que no. Colores. Bueno, pues, a ver. Ah, rápido, 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 rápido. Nivel 6. Casi 7. Casi 7, sí, así es. Pochis gano 80. 80 Poké Dólares. Muy bien, excelente. Sí, sí, todo esto que lo entiendo, lo entiendo. Este juego, la verdad, es que esperen a que salga a lo que es a capturar Pokémon. Lógicamente no los voy a poder capturar porque no tengo Pokémon. De hecho, ahorita, ahorita me puedo añadir unos Chits. Pauso el video y me añado unos Chits para Pokémon 6. Es lo que voy a hacer. A ver. ¿Cómo se puede usar esto? Aquí. Ah, no, aquí no es. F9. No, no, esperen. Y bueno, ya estoy de vuelta. Ya tengo los Chits. Bueno, de hecho, el Chit, que nada más es uno. Que fue el de las Master Royale para poder capturar los Pokémon. ¿Listos para entrenador? Pulse Star. No me interesa. Ok. Pues aquí vamos a encontrar unos Pokémon de puta madre. Bueno, en fin. Ahorita, más adelante aquí me voy a encontrar con unos. Aquí tenemos nuestro primer Pokémon. Y este no vale madre porque este aparece mucho aquí. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a seguir avanzando. Y ahora nos aparece un... Por ejemplo, este. Un Grilly. Lógicamente es Pokémon tipo... Tipo Ice. Cielo, me parece. Y bueno, lógicamente no aparecen aquí. Y bueno, pues... Lo queremos. Vamos a Mochila. Potion. Salir. Master Royale la quitamos. Ponemos una Master Royale. Lo ponemos rápido. Y bueno, esperamos a que se capture. Y ya lo tenemos. Ya está. Grilly atrapado. Ah, ah, ah. Un mote. No. Seguimos avanzando. Bueno, vamos aquí con la señora esta que nos da... Las cosas para el AUK. Si, vengo de probo paleta. Si, si lo conozco. Correo, se lo llevo. Si, si se lo llevo. Bueno, no quiero llevárselo porque pierdo mi tiempo, pero bueno. Estoy pasando por la hierro porque... Porque quiero que me salga un Pokémon. Bueno, este... Este tampoco nos vale. Es un poco un tipo... Normal. Que pinta si es que pasamos de él. Bueno, ya llegamos con el Profesor AUK. A ver, rápido, 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 rápido. Bueno, en fin, como pudieron ver, por ejemplo, los iniciales. No son los mismos. Y por ejemplo, el primer entrenador a vencer en este juego es... Broke. Que tiene tipo... ¿Tipo qué? Tipo tierra. Bueno, aquí puede tener tipo fuego, tipo hielo. Puede tener cualquier tipo. Puede tener hasta legendario. Como ya lo acabo de decir. Bueno, aquí nos acaban de darle a Pokédex. Que no la vamos a comprar para nada. 5 Pokéballs. Que tengo 225 Master Balls ya. No me sirven esas Pokéballs. Hablan mucho en este juego. Hablan mucho. Y aquí en estos... En los juegos... Bueno, de hecho, en cualquier... En cualquier juego de los primeros que salen para los... Para los Game Boys era... Había muchísimos más enemigos a vencer, digamos. O sea, era más complicado. Bueno, yo lo ataque. Iba a pasar de él, pero bueno. Viene, siga una experiencia también. Subo a Banit. Aquí tenemos un Grayley. Que me encantan los... Perdón, un Growly. Que me encanta. No sé ni siquiera para qué me puse las Master Balls. Bueno, por eso sí me salió algún legendario. Un Vaporeon. Que como no... Que como no... No pienso hacer aquí una serie. No lo voy a capturar. Otro... Yum... Yum no sé qué. Yum... Yum Plus. Un Vigoroth. Bueno, en fin. Ya está bien que son Pokémon que ni siquiera salen en esta versión. Y como pueden ver, los gráficos son del Pokémon Diamante. Como ya le había dicho anteriormente que iba a salir. Otro Growly. Eh... Bueno. Bueno, además, ya me voy a ir de aquí. Ya que veo que no salen Pokémon. Bueno, diferentes. Mierda. Aquí está. Raikou. Les dije que salen Raikou. Yo sabí que aquí había un Raikou. Eh... Mochila. Ya... Ya ni siquiera se que van a picarle. Están siendo nervioso. ¿Y si es como estar por el legendario, queridos amigos? ¿Quieres dar un mote? Nah. Ok. Vamos a... Creo que es a la S. No. No puedes asignar un objeto. La mochila. Botón Select. Eh... ¿Cómo se accedía a la mochila? Era B. Eh... ¿Qué tecla era? Ah, era Start. Digo, era... Sí, Start. O sea... Pokémon. Ah, mierda. Aquí lo tenemos. Vamos a ver lo que son las estadísticas. Datos. Y está en español, por cierto. Eh... Natural es a uraña. Conseguido en la ruta 3. Con nivel 3. Igual podemos usar un hack... Eh... Perdón. Un chip de Rare Candy. No es lo mismo el chip de hack. Para... Para subirle... Subirle... La fortaleza, ¿verdad? Tiene lanzar rocas. Y cuchillado. Bueno. No son los mejores ataques. Pero en fin, que ya tenemos aquí un... Un... Raikou. Nivel 3, ¿verdad? Pero... Ya les dije, podemos usar el... El chip de Rare Candy para... Para poder... Mejorarlo. Y bueno, creo que eso ha sido todo. Simplemente era para mostrarles... Alguien para... Para que vean lo que podemos hacer en este... En... Como... No acuerdo cómo decirle. Este juego Pokémon randomizado. ¿Por qué se llama random? Porque está todo random. Todo es random aquí. Los Pokémon que te aparecen. Los entrenadores con los Pokémon. Todo eso es random. Y bueno, creo que eso ha sido todo. Y hasta el próximo video. Chao. De repente, vamos a poner a la carne. Chao. Chao. Chao.